¿Quién como el Cordero Vileo en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor Alaba Adonai desde el amanecer hasta el atardecer Alaba Adonai y que toda su creación cada pueblo y nación cante ¿Quién como el Cordero Vileo en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor Alaba Adonai Desde el amanecer hasta el atardecer Alaba Adonai y que toda su creación cada pueblo y nación cante a Él en el atardecer Oh, alabadonai Desde el amanecer hasta el atardecer Alaba Adonai Y que toda su creación Cada pueblo y nación Alaba Adonai Desde el amanecer hasta el atardecer Alaba Adonai Y que toda su creación Cada pueblo y nación Cante a Él Ven y alaba al Señor Ven y alábale Porque vida Él te dio Las estrellas gloriosas Vienen y alaban a Dios Música 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 Música